Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te da llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet Prenda y nos arrebatamos a la venta No se calda perrear No me tienes que amar Y si tú quieres ver ya que yo se lo dirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres ver ya que yo se lo dirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar No se que tú puedas pensar Yo quiero decir lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quieren demorar La segunda es el amor Lo primero es facturar La mitad están en buena Pero en mala que va a estar Hablamos de eso luego Que te quiero disfrutar, bebé Bebé, si te voy llegando a ver la puerta Me quiero aguantar Pero las ganas no me sueltan No somos nazos No me importa que me mientas Pero esos míos no los pongas a la venta No los tomes a mal Si yo te quiero ver Es que la calentura va subiendo de nivel La noche oscura Y yo me perdí en tu piel Es que ya yo no sé cómo está Que no te sacas el cielo Y si tú quieres ver ya que yo solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres ver ya que yo solo dilo Y se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te aseguro que estás loca por sentirlo Y no lo tengo que vivirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no la tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Solo si te vas a llevar Baby Reagasta la muerte baby Rear hasta la muerte, mami. Oh, 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 oh. Manuel. Azuna. Tiene visto caro. Lu, 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 night. Dímelo, lunai. Chris, yeah. Chris, yeah. Gaby Music. Dímelo, Nilo. Los reyes, los bílbol, oíte. Brr. Luces como candy. Negro. Épico. Doctor. Eным 2 Gracias.